Check, 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 estamos aquí presentando la nueva producción de Chama Ram Don Carmelo presente aquí con ustedes Oye Tom, abre las ventanas, deja entrar los sentimientos, que suenen I look out my window I look into the world Cause when I wake up and I'm shook up and I'm trying to open my eyes Hear the streets singing, now the door's open and it's time to go outside Meet, greet, hi to the people in the street, greet, shuffling and moving through the beat, heat Burning down the concrete, commotions, what's going on? To the beat of this year drove Now it's time to move along Come on people settle down Down, 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 down I look out my window Into the world outside I look into the world What can I see smiling at me? Ábrelo tus ojitos mami Haz un mat a la ventana y hace Podrá ver miles de colores Conocer el ritmo del mundo Ábrelos, 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 ábrelos Ábrelos tus ojitos mamita Haz un mat a la ventana enseguida Espabila el ritmo y la pena Que valorosa es la vida Tantos sentimientos que llevo yo en mi corazón Que está en acción Latiendo duro como batería Día tras día pidiendo Más calor Más calor La sociedad tan fría Más calor Con el corazón se mira Open up my eyes I see the light shining When I close my eyes I see the never again Open up my eyes I see the light shining When I close my eyes I see the never again I look out my window Oye y asúmete otra vez And I look into the world Un mundo de mil colores Ya tú ves I look out my window Este mundo, este mundo Oye míralo And I look into the world Como batería la de mi corazón I look out of my window Into the world outside of my window Oh 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 Gracias.